Bien, la verdad feliz, creo que se vienen cosas buenas, el equipo de Iván es bueno, se representa por tener mediados olímpicos, entonces yo creo que vamos por un buen camino, Veracruz va a tener muchos nuevos talentos, la pareja con Vivi ya por fin se va a hacer, entonces eso es algo muy bueno y pues para adelante, que todavía nos queda un año y medio para los Juegos Olímpicos. Sí, claro, mi familia y mis amigos la verdad son parte importante de mi desarrollo y estoy muy feliz, la verdad que 11 años fuera de casa sí fueron muy difíciles y ahorita que regresé la verdad es que todos me tratan muy bien, el alberca está bien, digo el entrenamiento también, entonces pues se vienen cosas buenas.